Bueno, esta música inquietante es la que nos sugiere la presencia de John John y Diana. Esta música oscura, complicada, dramática. Lugubre. Lugubre, exactamente. Oscura. Buen día. Estoy atrasado con Saxello. Ay, yo también. Cerca del final. El domingo es la final, está todo el mundo expectante a ver qué va a pasar el domingo. Último capítulo. Yo estoy quedado, me quedé como cinco capítulos. Oh, que son largos, viste, tenés una hora, te hay que disponer de un tiempo. Y cuanto más te atrasás, menos te pasa eso, que querés arrancar. Claro, el envío. Como, claro, te falta el envío. ¿El de la votación no lo viste? Basta, no empieces de spoilear. No, no me estoy spoileando nada. Eso es de mal tipo. Lo tiene que ver Marcelo también, es espectacular. Eso no se hace, Lucas. Ah, bueno. Spoilear es... No estoy spoileando nada más, hay una votación. Es de mala persona. Como diría, yo qué sé, el de la cena lo viste, no dice nada. No, horrible, horrible. Es una gran pasión en la juventud con esa... Sí. Pero ¿de qué va? ¿Por qué te están tan enganchados? La sucesión son cuatro hermanos que se matan por quedarse con el poder de una empresa de medios. Personaje, hermano favorito. Ajá. Roman, por lejos. Por lejos, Roman. Es el mejor... ¿Quién está el mejor? El lopo que está. Ahí está el lopo. Pac, 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 todo el tiempo. Amo a Roman. Tom es muy bueno, hace muy bien de boludo. Sí, sí, sí. Greg, Greg, amo a Greg. El hermano del pobre angelito. Es una especie de dinastía. Cada uno elige su propio... Una honda dinastía con Linda Evans. A Linda Evans. Un poco más moderno, Will. Sí, por favor. La señora, la señora, ¿cómo se llamaba? La morocha espectacular. Sí, sí. Por eso. No me acuerdo. ¿Qué dice Willy? Willy no... Claro, no sabe ni de qué hablamos. Linda Evans. Linda Evans. ¿Qué te parece? Feliz 25 de mayo, Marcelo. Igualmente. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva Perón! ¡Qué suerte vino Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Hola, Carlitos! ¡Hola, chicos! Ahí está. Sí, el día de la patria. ¿Trajiste locos? Cambió de jefe esta mañana, Carlitos. ¿Ah? ¿Quién es tu? ¿Ah, sabía? Nacho Ortelli. ¡Claro! ¡Nacho! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete de nuevo asistente de Nacho Ortelli! ¡Qué traidores, Marcelo, que son, eh! No por el pasado. Estos tipos se te dan vuelta como una media, ¿eh? Escuchame, la Carmela es 24-7, el código. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se hace mal educado! Hoy lo dejó de a pie a Marcelo, ¿no? Ni lo fue a buscar. ¡Claro! ¿Qué pasó? No, no, no. No, estoy con Nacho Ortelli y ahora me ocupo de él. ¡Oh, güey! Los Mubardi vienen bondis. Está atrasado, Marcelo. Es casi Sergio Massa, ¿sabes? Estaba por decir lo mismo. Es el masista caro. No, no, no. Panqueque. ¿Qué pasó? ¿Qué panqueque? Vi tantos traidores en mi vida. Dije, me voy a encolumnar a traidores. Por ahí me va mejor. Pero además, ¿no viste que dicen, ahí recién Rosendo Fraga, que hoy justamente se va a dar el recambio generacional? Bueno. Va, déjate. Carlito está apuntando a la nueva generación. Pero mirá, Carlito, que Nacho no la arrafá tú tanto. A ver, Carlito, hoy me llevas al Tedeum primero y después al acto de la señora. ¡Opa! Va, queda todo ahí. Para, 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 Sergio. Me gustaría recorrer en auto. ¿Usted va al Tedeum con Alberto o va a la plaza con Cristina? A los dos. Conoció a Carlito. A la de Biden. Me voy a ir a los dos. A la de Bush. Así como fui en Estados Unidos al acto a favor de Trump y a la marcha en contra de Trump. Claro. Ah, vas a los dos. Voy a los dos. Eso es un sinvergüenza. Primero a rezar y a pedir perdón y después podés pecar tranquilo. Juega dos puntas. Marcelo, juega dos puntas. Primero te confesás ahí. Una pregunta, Sergio. ¿Usted lo conoce al fiscal Marijuán? ¡Uh! Bien ahí, Marcelo. A ver. Buena pregunta. Tengo entendido que es un trabajador de la justicia. Sí. Juega al tenis. Me contaron que juega bien al tenis. Sí. Ah, ¿con Mauricio? No. Otro que juega... Me parece que con otros. Ah, perdón. Con el Chiquitapia. Sí. En Cardales. En Cardales. Mirá. Bueno, según lo que dijo, no hay pruebas, ¿eh? La verdad es que... ¿No? Hay que destacar su labor. Hay 357 llamados. Bueno, pero su labor como fiscal hay que destacarla. Dice que no hay pruebas, que nada que incrimine a la jefa, así que... ¿La jefa? Habrá que creerle. ¿La jefa le dice? Sí. Sí. Pero no es llamativo que el pedido sobre el seguimiento, Sergito, sea justo un día antes del acto, justo antes de la campaña, como para que le hagan un colchón de honor a Cristina, un camino de honor. La vida a veces es una sucesión de casualidades. Entonces a Marihuana no lo conoce usted. No, para nada. Ah, yo tenía otra información. Pero bueno. Está bien, está bien. Ahora ponemos una foto. No. Por eso, pero... Alguna vez fuimos a excavar algo, pero teníamos un datelis. La retroexcavadora, ¿no? Un datelis. Sí. Atrás de la... Sí. Atrás de la guita. Yo tenía una foto. Yo tenía una foto. Mira que si hay foto hay video, ¿viste? Yo tenía una foto, a ver si la encuentro. A ver si la encuentro. No, no vas a encontrar nada. No. 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 La voy a encontrar, la foto. Hoy es 25 de mayo y lo importante... Mirá, acá la encontré. Ay, la puta madre. ¿Qué foto, Johnny? Sí. Ah, mirá la foto. Juntos, ellos dos. Claro. Sí. Sergio y Guille. Guille y Sergio. Claro. Sí. Bueno. Es una foto igual, no pasa nada. Bueno, es una foto. Saca fotos con todo. ¿Uno tiene fotos? Hay cada foto. A ver, es una foto de gestión. Uno le saca fotos con... Sí. ¿Cuál es la foto que enterraría? Bueno, por supuesto, ¿sabes? Que se acerca a la gente una foto. ¿No te pasa, Maite, por ejemplo, que salís a la calle, viene un fan y te dice, te escucho, te veo todos los días... Foto. No le preguntás quién es. Ah, bueno. Claro, pero vos no te decís el caso. Justo a Marijuán. No eran fan, digamos. Bueno, o por ahí sí, ¿eh? O sí, o no lo sabemos. Marcelo. Yo era fan de él. ¿Quién es fan de quién? En otra época. Me dicen que lo tenemos infiltrado a Luis en la Plaza de Mayo, vendiendo choripanes. ¿Cero? Sí, sí, sí. Porque ya hay gente en la plaza. Por supuesto. No sé si tenés ruido ambiente, Cami, algo, cánticos de la Cámpora. Hay gorro, bandera y lucha. ¿Mirá? Ah, también. Hay remeras, Cristina 2023. ¿Qué va a hacer en un negocio? Chori, chori. Morcipán. Polentapán. ¿Polentapán? Sí. A la chorilenta, a la chorilenta. A chorilenta. Se escucha de fondo, mirá el sonido ambiente, escuchá, escuchá. Se van a dar cuenta. ¿Qué? ¿La Cámpora, Cami? Están armados. Está con pechera. Un hornerito. Un hornerito. Vamos. Un hornerito a todos. Una lujita. Mil a uno a todos. Buen día, buen día, Marcelo. Buen día, una pregunta. Buen día, Marcelo. No digas que soy Luis Mojo. No digas que soy Luis Mojo. No, no, por supuesto. Cacho. Sí. Cacho. Hola, ¿qué tal? Hola, Cacho. ¿Qué haces, Marcelo? Te escucho todos los días. Gracias, Cacho. Muchas gracias. Vendedor, vendedor ambulante. Sí, hay gente. Sí. Luis, escucha, Luis. Sí. Vos sos inescondible, Luis. Claro. Sí. Se van a dar cuenta por los chuecos. Ah, por los chuecos. No, 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 Luis. Por los rulitos, por los rulitos. Saca amuflado igual, Marcelo, porque tiene el mostrador arriba. Me puso una peluca, el pibe va al derrama. Claro, claro. No, no, con esto no me reconoce. Dale, Rubio. Majol Rubio. Sí, 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 Rubio. No te vemos, solo te escuchamos. Aguante la jefa. Aguante la jefa. Aguante la jefa. Vos, los compañeros muertos desaparecidos. No nos han vencido. Qué raro. Mirá. Señor, ¿quiere un choriz? Señor. Un hornerito. ¿Cuánto, cuánto? Un hornerito. Siempre sí. Una luquita. Ah, una luquita. ¿Los prepara usted o tiene alguien que se los arma? Estos son especiales. ¿Querés que te dé una morcilla con mermelada y dulce? No, no hagas nada. Digo, versión gourmet. Agridulce. Esa es la feria comer y beber. La versión nacional y popular y la versión A.S.1. Está dando una charla a Birmajer, ¿no? Ahí al lado usted. Está escondido. Sí, está escondido. Está escondido. Viene a ser un experimento. Está escondido. No diga nada. Sí, hay gente, Luis. Sí, hay gente. Sí, sí, sí. Mirá, mirá. De a poco, bueno, se está llenando. Los bancarios son los que tiran pedos de colores. Sí. Ayer obtuvieron un aumento, ayer, del 66% por un semestre. Muy bien, para empezar a hablar. Bien palazos, ¿eh? Para empezar a conversar, exactamente. Hay una bandera, te digo, Marcelo, hay una bandera que me impactó. Sí, ¿cuál? De negro, gigante, dice, a Cristina le da el cuero. Mirá. Gremio de la curtiembra. El sindicato del cuero. No, pero en serio. Ah, no es... Correa, el de la... Sí, sí, sí. Claro, por a Perón, a Perón le da el cuero. Ah, por eso. La frase del anuncio que decía, a Perón no le da el cuero para volver. Muy bien, Luis. A Cristina le da el cuero. Y del gremio de los curtiembra, los curtidores, bueno. Chori, chori, chori. Como disimula, está rico. Sobrevuela el recuerdo del 25 de mayo de 1973. Ah, no sé qué. Campo del gobierno, Perón al poder. Exactamente. En este caso será, Guado de Pedro al gobierno, Cristina al poder. Sí, bueno, puede ser. Mirá qué capacidad. Parece que mide dos puntos con toda la furia, Guado, pero puede ser, ¿eh? Sí, bueno, pero imagínate, Cámpora no te crea que medía mucho. Tal vez es masa al gobierno, Cristina al poder. Opa. Kicillof. O Kicillof. Kicillof. ¿Axel va usted ahí a la... Yo voy a ir al acto, por supuesto. Buenos días a todos, a todas y a todes. Hola, Marcelo, Marcelas. Hola, Axel, buen día. Sí. Ah, bueno, bueno. Marcelo, Marcelo soy. Marcelos y Marcelas, hay que saludar a todos. Y Marceles. Sí. Y Marceles, un Marceles también. Voy a la plaza, por supuesto, pero candidato a presidente, ni en PD. No, ¿cómo si dijo su principal asesor que da las órdenes de la jefa? Depende de lo que ella diga. Si ella en el acto me señala, yo ahí voy a estar escondido. Este es el tema suyo, ¿no? Sí, escuchá. Kicillof. Ochentoso. Después que lo escuchó Martín Tetás, me copió. Ah, ahí viene Martín Tetás. Sí, escuchá. Escucha. Axel Kicillof. Axel Kicillof. En medio, en medio. No es de... ¿No es de...? ¿Postos es el mismo que usó Tetás? ¿Quién fue primero? Es el mismo, no, me parece que es Tetás. No, Tetás, ahí viene Martín Tetás. Sí, pero no, que la música no es la misma. No, no, no sé. Poneme el... Ahí viene Martín Tetás, es extraordinario. La de Freddie Mercury. La de Freddie Mercury. Ah, tenés razón. Medio del estilo. Freddie Mercury es macrista. Ah, porfuella lo de la historia. Nada que ver con eso. No lo conocía, Macri. Inglés, pro-británico, pro-invasión de las Malvinas. No, al revés. Al revés. Al revés. Si canta en inglés, no. Freddie Mercury. Imperialista, imperialista. Antimonarquía. Lo cantó Macri, imperialista. ¿Usted sabe, Axel, dónde nació Freddie Mercury? No, dónde nació. Buena pregunta. No lo conozco. Y bueno, es una nación en el Reino Unido. Claro. ¿Dónde nació? En una isla del África. Exacto. En Zanzíbar. Mirá vos. En Zanzíbar. Bueno. En Zanzíbar, exactamente. Peor es un converso. ¿Cómo converso? Converso. Peor. Esperá. Esta es la de Tetás. Esta es la de Martín. Esta es la de Tetás. Está bien, perdón. No parece. Escuchá, eh. Ahí viene Martín Tetás. No. ¿Por qué? Ahí viene Martín Tetás. Mirá, le gusta, Axel, eh. Está buenísimo. Hay que reconocer que es pegadiza. Es pegadiza, ¿no? Sí. El avatar es muy bueno. Ahora va a dar una charla el avatar. Ayer, ayer la dio. Ayer la dio, perdón. Ayer la dio. Escuchá. Sí. Porque eres un cambio de verdad. Bastaré lo mismo de siempre. Argentina merece más. La letra de R. Tan, tan, tan. Me viene Martín Tetás. Hola, vos. Hola, vos. Hola, vos. ¿Qué le gustó, Axel? Sí. Y después está la de los chorros, la de las charros, que es la de Cristina. De ayer. Sí, claro. Ayer la, el Majol la puso. ¿Vos? Pero Luis la pusiste. Sí. Sí, la vi, la vi, la vi. Sí, sí. Sí, sí. Esa me la he perdido. Eso ya. Escucha. ¿Ah, la tenés? Me la he perdido. Se estaba mirando. Ah, está. Todo tan merrito. Gracias, Cristina y Néstor. ¿Qué? Se reí. Qué fino. Mira. Hoy somos kirchneristas. Claro. Y si todas. Un amor como el nuestro. Me encanta. No debe morir jamás. El boliche te entra. Está privatizado. Entra el boliche ya. ¿Sabes lo que yo pienso, Luis? Que es un kirchnerista reprimido. Yo creo que. Sí. Nunca el llano. Yo creo que Luis, en el fondo, tiene fantasías con Cristina. Para mí, ¿eh? Para mí. Si este tema, mirá, me pone. Ay, quiero revolver. Saco la. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. No, no te saqué la pechera. No, que te van a reconocer, Luis. El gordo ventilador. Te van a pepear. No, no, te van a reconocer. No, no, mirá, mirá. Está revolviendo la campeta. Está prendido fuego. Revolvía azul. Uy, se va a pudrirse. Está como loco. Para mí, en el fondo. Usted dice que se siente atraído por Cristina. Yo creo que algo, hay una pulsión. Preguntémosle. Preguntémosle. Hay una pulsión con el kirchnerismo. Luis, ¿usted siente cosas por Cristina? La one. La uno. La uno. La uno. Bueno, vos sabés que está la teoría de que el odio es amor podrido. Dicen eso. Exactamente. Dicen eso. Exactamente. Algo hay detrás de tanta... El odio significa algo, ¿no? Un buen nombre para una novela. Amor podrido. Donde hubo fuego. Amor podrido, exactamente. La necesitamos hoy más que nunca. Sí, sí. La verdad que sí. No. No hay que hablar, no, a la noche. Chori, chori, chori. Sigue vendiendo. Podés meter invitación. Ya llegó Parrilli. Temprano, ¿no? No, esto de ayer. Es el que trae la mosca para los chorillos. Ayer Parrilli se peleó con Carlita, la locutora, la movilera de la Nación Más. Se peleó más, la chicañosa. No, usted de los Macri, un mal educado. Lo que pasa es que me hizo acordar a Kirchner, a Néstor Kirchner, ¿no? ¿Quién? De Parrilli. Ah, sí, sí, sí. Cuando atacaba a los periodistas. Exactamente, sí, sí. ¿Se acuerdan, Néstor? Feliz día, Néstor, ¿eh? Hoy, 20 años. Sí, hablando de los periodistas alemán. Hay que darle un gran abrazo a justamente el amigo de Santos, Germán de los Santos, ¿eh? Que fue distinguido con la pluma de honor por la Academia de Periodismo. No se diga, Germán de los Santos. Gran periodista. El gran valiente. En Rosario. Claro, el que escribe sobre el tema de la entrega. La entrega va a ser el 8 de junio próximo en la Biblioteca Nacional, exactamente. Vi la nota de Morales Solá, que daba como los tips para ser un buen periodista de la Academia de Periodismo. Pero ahí fue la pluma de honor, ¿eh? Muy bien. Participé de esas... Yo no cumplo ninguna, Marcelo, de esos 20 puntos. Yo hice una observación en ese debate, de algo para agregar, y fui duramente reprendido por Joaquín, que me dijo, la Academia no se ocupa de esos temas. Fum, me liquidó, no hablé más. Adelante, adelante todo el mundo. Excelente, Morales Solá. La Néstor, la Néstor. Se hubiera ya aplicado un cortito también. En ese documento que van a ver en los diarios. Mirá vos, te cruzó, los cruzó Morales Solá. Sí, sí, sí. Hice una observación para agregar un dato, un punto a los 20, y fui bochado inmediatamente. Esa fue mi contribución, digamos, a este suerte. La Academia, el periodismo, propuso 20 mandamientos de la profesión en la era de la transformación digital. Y hubo muchas reuniones, de las que yo participé, por supuesto, para llegar a este punto, ¿no? Que fue votado por unanimidad, por los integrantes de la Academia. ¿Pero qué es lo que propusiste vos, Marcelo, que te mandaron para el fondo? No laburar los feriados. No, 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 bueno. Ah, esa es buena para la Academia de Periodismo. Pará, pará, pará. Podemos tirárselas. Marcelo, tengo un nuevo mandamiento. Lo banco a muerte. Están durmiendo ahí, Marcelo. Está bueno ese. No trabajar los feriados. Pero, por supuesto, avísale ahí. Amorales Solato. No, no, no. ¿Por qué no? Mi propuesta tenía que ver. A la señora Silvia Neistat. Claro. Silvia, ¿qué te parece esto? Espectacular. Mira, Silvia. Es muy bueno. Muy bueno. Silvia estaba cuando yo fui reprendido por Joaquín. Silvia apoya nuestra... Que me dio una gran lección de periodismo y de autoridad, no te juro. Es muy bueno que te pase eso de vez en cuando. Yo hice una propuesta y Joaquín no solamente ejerció su autoridad sobre mí, sino que me ofreció una gran lección sobre el periodismo, ¿no? Yo había planteado una idea respecto de la relación de los periodistas con los medios, ¿no? Que es una relación que está a veces en crisis, ¿no? Sí. Vidriosa. ¿Cómo, Néstor? Vidriosa. ¿Por qué vidriosa? Vidriosa, no, 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 no. Ah, no, no. No hubo que meter púa. Ya está nervioso, ¿eh? Exactamente. Acá están algunos de los firmantes. Me volvió a escuchar y está nervioso, ¿eh? Sí. Bueno. Le trae recuerdos, ¿no? Hoy le van a hacer un homenaje. Estos 20 puntos fueron firmados por unanimidad, ¿eh? Por, este, el doctor Escribano, por, este, Hugo Conadamón. Me pongo de pie. Por el doctor Nelson Castro, por supuesto, que es parte de la Academia. ¡Golpista! Por José Ignacio López, Carlos Raimundo Roberts. La derecha. Bueno, este, Fernán Zaguer, por supuesto. ¡Uh, nuestro jefe! Exactamente. Pero, por ejemplo, Marcelo... Ernesto Tene. Ernesto. Ernesto. Ernesto Tene. Eduardo Van der Koi. ¡Uh, todo bueno! Fernando Bravo, que me lo crucé el otro día. Fernando Bravo, por supuesto. En el pobre Luis. Un gran abrazo. Nos escucha siempre, Fernando. Prosa. Un capo. Un capo total. Exactamente. Un capo total. Santo Biasati, Mario Donner, el nuevo fidanza. Efectivamente. Ahora Ernesto. Norma Morandini. Sí. Bueno, a quien humildemente les habla. Roberto García. Nah, terrible. Fernando Sánchez Sini. Uh. Gustavo González, Jorge Fontevecchia. Sí. Roberto Guareschi. Silvia Naistat, naturalmente. Mirá. El gran Héctor Gullot, que es un colonista de lujo. Yo. Beatriz Arlo. Daniel Santoro. ¿Cómo, Ernesto? ¿Qué dices? La primera vez que estoy con tanta gente de derecha, ¿no? Mirá. ¿Cómo de derecha? Mirá vos. ¿Usted qué es, Ernesto? ¿Estás en la Academia de Periodismo, Ernesto? Claro, ¿no? ¿Y qué te parece? Claro. ¿Recuperaste el WhatsApp, Ernesto? No, les voy a pedir... Tengo un nuevo teléfono fijo en casa. No, pero ya no se usa. Te estás manejando con fijo nuevo. Bueno, para hacer periodismo, bueno. No se usa más, en fin. Les quiero contar que, no, hoy me llamaron, me llamaron a la madrugada, la típica que también te hacen. No, no me digas, el virtual. Una encuesta, ¿qué te hicieron? Oh, qué feo. ¿A quién vas a votar? Solvízar. Me dijeron, no, claro, esto es para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Porque, viste que te dicen, te dicen así, de golpe, de la nada, te hacen una voz llorosa por teléfono. Claro. Y no te dicen quién son, claro, no te dicen quién son, por favor, rescatame. Bueno, perdí 50 lucas. ¡No! ¿En serio? Yo estaba... Caíste. ¿Llevaste la plata? Sí. Nosotros tenemos un chat entre nosotros. 50 lucas abajo. Pesos, ¿no? Tenemos un chat que se llama ANP Grupo, ¿no? Sí. ANP. ANP, donde tenemos un chat entre los integrantes de la academia. Sí. Y allí fue donde el sábado... ¿Te llegó el mensaje pidiendo plata? Sí, no, a mí no me llegó, pero le llegó a otros integrantes de la academia que dijeron, no te pienso prestar un peso. ¡Oh! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón que aparece! Escuchame, Marcelo, te manda el link de Mercado Pago, dale una mano. Dale nomás. Voy a revelar uno de esos mensajes. ¡A ver! ¡Upa! Y no puedo revelar más porque es un chat privado, por supuesto, del académico. Como diría Nazareno Mottolet, sin codificar, no me quemes. No me quemes. No me quemes. Que fue la respuesta del gran José Ignacio López. ¡Ah! Un prócer del académico. Vocero del Fonsín. Número uno. Contestó Ernesto Tenemann. ¡Uy! ¡Qué macana! Ni pienso prestarte. Porque el hackeo del teléfono era papel y plata prestada. ¡Claro, claro! Ni pienso prestarte. Y ahí, obviamente, el primero que nos guió, digamos, fue Nacho López. ¡Perfecto! Este... ¡Qué papelón! Ernesto, por favor. No suelten un mango. Y bueno, pobre había sido. Ahora, Ernesto, en esta iniciativa que propone Maite a la Academia de Periodismo. Te gustó esa, Willy, ¿eh? Exactamente. De no trabajar los feriados. ¿Vos estarías de acuerdo con eso? ¡Bancala, Ernesto! A ver. Dale, Ernesto, porfis. Me parece muy atirada la movida esta de Maite. ¿Pero? Porque... No, 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 me parece... Sí, tampoco. Y bien, y bien. Juega tilado, una vez. Pero me parece que sí venimos presencial, además del catering, nos tiene que pagar el revís. Ajá. Y... Sí, sindicalista. Igual a la izquierda, ¿viste los sectores? Y nos tiene que dar unos vouchers. ¿Vouchers? ¿Po, Milley? ¿Pero cómo de qué? Sí, unos espirios, un spa, por ejemplo. ¿Un spa? ¿No te imagino? Dos kilos de lado, ¿no? Pero, Ernesto, eso va contra el punto justamente... ¿Qué? Justamente el punto once. ¿Cuál? ¿Qué dice el punto once? ¿Qué dice el punto once? ¿Del, del, 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 del mandato? ¿Se firmó? El punto doce, el punto doce. ¿Qué dice? El periodismo profesional rechaza el plagio, los sobornos, las extorsiones y otras prácticas similares. Ningún periodista debe aceptar pagos, retribuciones, rádivas, ni privilegios que pudieran influir en el contenido. Pero es un regalito, un voucher. ¿Tampoco? Ernesto, Ernesto. Bueno, pero, qué sé yo. Una gran guía de esta historia. Sí, punto doce. Si se cumple el punto doce, desaparece todo el periodismo. ¿El punto doce? Exactamente. Se va bajando la parción. Nelson, ¿cómo es? Lo dijiste, lo pensaste. Es muy polémico. ¿Podríamos sacar el punto doce? No, ya lo firmaste, Ernesto. Imaginá, sin eventos, sin eventos llenos de sándwiches, sin regalos. Hubo un mes de trabajo para llegar a un punto. Pero, Marcelo, uno a veces firma cosas sin leer. Uno de golpe dice, adhiero. Cuando empezó a salir decís, uy, qué cagada me mandó. Entre los redactores de esta historia está Fernando González. ¿Qué te parece? Hugo el Conadamón. Intachable, gente intachable. Gente intachable, por supuesto, ¿no? Y hubo un mes de discusión para llegar al acuerdo de estos 20 puntos. ¿Qué te parece? Casi poco menos que palabra por palabra. Tiempo, ¿no? No, bueno. Fíjate, el punto cinco. El punto cinco, Marcelo. ¿Qué dice el punto cinco? Las noticias deben estar separadas claramente del contenido esponsoreado por expresas, partidos políticos, asociaciones sociales o particulares. Bueno, lo dice la academia, hermano. Hay que repetir. Mirá, le agarró dos a Marcelo. Eso decía la ley de servicio de comunicación audiovisual. Inicio de espacio publicitario y fin de espacio publicitario. La gente se da cuenta, no es tarada. Hoy está el contenido brandeado, ¿no? Toda la gente no se da cuenta, Jonathan. Hay que decirle a la gente qué publicidad y qué noticia inventada. Hay algunos encubiertos también. Un bocci, ¿no? Sí. Ahí está por abajo. Un municipio que ve. ¡Eh! Se movil ahí queda. Pero algunos medios todavía siguen con la práctica de espacio publicitario y todo eso. Ah, bueno, está bien. Qué sé yo. Qué sé yo. Marcelo, te quiero contar algo. Me llegó esta noticia de Canal 9. Un informe de Bendita de ayer. No sé si lo tienen por ahí. ¿Qué pasó? Chiche Hellbloom quiere vender contenido hot. No, ¿en serio? Te lo juro por mi vida. ¿De él? Eh, Maite. Y está bien, está bien. ¿Tenés el informe? Escucha, mirá, escuchá, ¿eh? Por favor. En mi caso hay packs de los más bajitos, que es más o menos 2.000 pesos, hasta 15.000 pesos. Por ahí he hecho videollamadas. ¿Videollamadas? ¿Esto es en directo? Claro, videollamadas. Eso es un poquito más complicado. ¡Ay, perdón! Y una videollamada de 15, 20 minutos son 20.000 pesos, más o menos. ¡Uf, la placa! ¿Cuánto querés? Es una salida laboral que hay que pensarla, ¿eh? Si te querés iniciar, ¿se podría iniciar Chiche? ¡No, no lo haga, señor! Si es una llamada, qué sé yo, lo pongo a Juan de cara y hablo yo y listo. Es un viejo verde o un micro piola. No, no, no. Chiche, yo no sabía que te querías meter en esto de OnlyFan, el contenido. Esto no está en el comunicado de la carga privada. No, no, no está prohibido. Yo por eso no firmé. Claro, Chiche no está. Y esto es... Yo, bueno, cuando salió la ley de medios, dije, esta ley es vieja porque no tiene en Claro, no contempla la plataforma, claro. Es verdad. La plataforma. ¿Sabés, Chiche, que hay toda una industria de mostrar los pies? Sí. Ay, vos podrías hacer eso. Sí, sí, sí. Hay un fetiche, de verdad, con eso. Hay un fetiche. Tus pies en la arena, tus pies en la nieve. ¿Cómo te pueden mostrar los pies? Tus pies en la bañera, con las uñas medidas, las gruchas. No, un asco, Lucas. Un asco. Chicos, de verdad, es cierto esto. Hay un negocio ahí. Bueno, claro. No sé, Marcelo, vos tus pies cómo están, pero... Pies y manos. Pies y manos. Pero, mirá, Chiche, perdón. Pies y manos con el pie. Chiche, chiche, chiche. El artículo 19, el artículo 19 de los 20 mandamientos de la Academia de Periodismo dice... O el chiche no firmó. Las buenas prácticas periodísticas se recomiendan, no solo para la tarea que los periodistas realizan en los medios, sino también para la actividad que desarrollan en sus propias redes sociales. Te vigilan las redes también. Chiche, chiche. Exactamente. Chiche, chiche. Chiche, chiche, chiche. Yo tenía unos curros armados para vos, Marcelo, en Instagram, que los mamás tenés que dar de baja. Esto no es una vigilancia, Maite, es una recomendación. Está bien, pero digo, los curritos que habíamos armado para tu Instagram... La recomendación te la podés pasar por culo. ¡No, no! Que desintegramos la Academia, tenemos que seguir estas reglas, porque si no, ¿qué hace el ejemplo? Bueno, pero yo como decía, cuando empecé en televisión, yo decía, no sé, ¿qué está en tenés, papá? Ah, mirá. Yo puedo decir, en las redes sociales, si no muestro la cara, es papá. Bueno, de hecho, ahí en sugerías con el OnlyFan hacer eso, no mostrar tu... Uno de los puntos es no comer al aire, chiche. No sé si sabe. Ah, bueno. No masticar. ¿Se atento? Eso estuvo en consideración. Claro, claro. No se come el aire, hijo. Escuchá, escuchá. No, pero Joaquín, en ese formato de autoridad que ejerció, no al lugar. Me pone nervioso el ruido que hace eso. Joaquín liquidó ese mandamiento. Dio ese cargue de saliva, ¿no? ¿Qué hace? Cuéntame, Max. A ver. Para pedirlo en consideración. Entonces, ¿qué va a subir a...? De comer al aire y el presidente de la academia vetó el punto. Sí. Bueno, yo te digo lo siguiente. Yo voy a... Lo que voy a hacer es mostrar pies y rodillas. ¿Pies y rodillas? Rodillas, está bien. Ustedes ríanse, puede ser un éxito. Te vas a hacer más millonario, chiche, todavía. Más millonario. Tiene que limpiarse los callos en vivo. No. Hacer un stream con eso. No, no. Ya es tan asqueroso. No, vos lo que pasa es que sos un chancho. No. Perverso. Eso puede garpar. Es re perverso. Yo te digo, nada. Rodillas se puede confundir tranquilamente con mi cabeza. Con mi pelada. Entonces, mostrar pies y rodillas. Como era el ego. Algo más, ¿no? Algo un poquito más hot, chiche. Y llamada en vivo, así como te decía la chica, harías 20 mil pesitos. ¿Cómo? Mándame por Mercado Pago una videollamada. Le gustó, le gustó. ¿Y 20 lucitas? Sí. En un ratito. ¿Qué sponsor tendría ese stream, por ejemplo? De los pies. De oro, joyas. No, Pío. De los pies, obviamente. Cabildo 21. Donde respetan el valor de tus afectos. Cabildo siempre está. Eso se puede en el manual, se puede hacer PNT, Marcelo. Sí. No sé. Nosotros estamos metiendo bastante PNT. Siempre y cuando se distinga del contenido. Exacto. Que sería Richard. Vos, Marcelo, harías, por ejemplo, contenido por OnlyFans. Opa. Vos sos una persona sexy. Y sí. Para muchas mujeres y hombres también. Es el Richard Giro. Es el Richard Giro argentino. Yo soy una persona muy sexy. Sí, sí. Yo no creo eso. Y en segundo lugar, para mí yo no puedo serlo. Entonces lo ponemos a Carlito. Yo tengo un. Vos, Carlito, también podrías hacer contenido OnlyFans, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos, a ver. A ver, a ver, a ver. Esperá, espera, chiche. Porque el punto 17, el punto 17, Marcelo dice que las fotografías y los videos deben ser auténticos. Si se realiza un montaje con fines ilustrativos, hay que explicitar claramente que se trata de una regresión. Lo ponemos en letras chiquitas. ¿Vos, Carlito, qué mostrarías? Todo, Carlito. El codo. El codo es muy bueno. Le contamos a la gente que nos sigue en Pro YouTube que esta mañana pueden verlo a Carlito. Sí, sí. Claro, claro, claro. Está con un buzo gris. Está en la silla de Nacho Ortelli. Sí, está estallando el script. El codo es un tema porque tenés que... ¿Son suaves tus codos o cómo? Sí, por supuesto. ¿No tienen porosidades? No, son así. Oh, qué lindo. Alguna rubita tengo, pero viste, normal del codo. Hay que meterle cremita al codo, ¿eh? Bueno. Ya está. Ya lo tenemos que monetizar. Ya esto se monetiza. El codo de Carlito. Mirá, yo pensé que no tenía Instagram, pero tiene Carlitos Vizcaíno, guión bajo. Sí, claro. Sí, sí, lo tengo ahí. Con B corta, Carlitos Vizcaíno y guión bajo. Ah, con B corta. Tiene TikTok, tiene Twitch. Le quedó una amiguita acá. Bueno, saludamos a Carlos. Marcelo, ¿te parece? Sí, por supuesto. Quedo aquí mañana. Hablando de la academia. Hola, Carlos, buen día. Carlos podría ser contenido también, ¿eh? Piénselo, se lo dejo picando. En el día de la patria, buenos días. Buenos días. Primero que nada, porque no dormimos juntos. Sí. Vos ya te imaginabas el pelado de Brazos. No, no, no. Viva la patria, Marcelo. ¿Cómo estás? Sí, por supuesto. Buen día. Buen día, Carlos. Gran artículo. Escarapelas no hay una. Sí. ¿Qué pasó con las escarapelas? Ah, las escarapelas. La radio no repartió nada tampoco. No, bueno, hay que ir a comprarlo. ¿Es Cochimarro? No vino. Que siendo tan matriota. Está en la plaza. Subirat, sí. Subirat está. Un gran saludo a Ida Amalia Massi, que nos escucha siempre. Hoy Lucas es día, ¿no? Eh, hoy tiene que haber una basurita. No, no, no. Hoy varios. Hoy 25. Josecito dice, Carlos, feliz día de la patria. Mandarle saludos a Connie y Mati, declaró Macó. Recordando el spot, el sol del 25 viene asomando. Marcelo Albarracín dice, a ver, ¿qué pasa? Chiche, por favor, que haga propaganda de polvo para pies. Ah, mira. Podría ser. De piedra Pomex. Talco pelico. De piedra Pomex es buenísimo. Sí. Hay que ver una que haga con Jaime Bailey, dicen acá. Bueno, podría ser. También. Rosana Firpo también nos manda saludos. Nos escucha desde Entre Ríos. Jorge Luis Selener también dice, quiero decir, para que lo cuente, que Majul, que ya nos dimos cuenta, que está en Plaza de Mayo vendiendo choris. Oh, pobrecito. A veces mascararon. No lo descubro. Pobre Luis. Viva la patria, dice Adriana Lucila Rossi. Abrazo especial desde Villa Carlos Paz. Los estoy escuchando. Bernardo, desde Tucumán también. Mirta Massini, el amigo Mario Fama, que nos manda varios cortitos. Dice, el médico al paciente. Usted debería haber venido a verme antes. ¿Qué pasó? En realidad fui a ver a un curandero. ¿Y qué estupidez le dijo? Y que viniera a verlo usted. Ah, no. No. La risa está. Doctor, esto es bueno. Es contagiosa, contagiosa. Doctor, tengo los dientes muy amarillos. ¿Qué me recomiendas? Corbata marrón. Nilda Ferreira también. El amigo Pablo Vidal. Mirá, manda un mini editorial. Dice la fantasía albertista es. ¿Qué pasó? Chapad Malal se convierte en Martín García, dada la proscripción al compañero presidente. Los chicos grandes traicionan al campo nacional y popular, relegando patoteramente a la máxima autoridad peronista elegida por el voto de los argentinos y las argentinas, un representante de la probidad y la decencia, hijo de un juez, fana del bicho, profe de la uva y dueño de un perro llamado Dilan. Mirá. Mirá. Qué fantasía, ¿no? Pudo ocupar el lugar de Tony Aracre, Pablo Vidal, con lo que escribió. Buen guionista es. Muy bueno. Gracias a Gabriel Alberto González también, a Marcelo Colón y a Matías, nuestro amigo golfista que dice, Carlos, te adjunto un chiste patrio. Me gusta eso. Una abuela de ya noventa y pico de años vivía de joda. Mirá. Re fiestera. Había enviudado de chica. Mirá, abuela. Y desde ahí no paró. Las veinticuatro horas era el momento whisky para ella. El tema es que se juntaba a comer y se despertaba retarde. Hasta que llegó un veinticinco de mayo, eran las dos de la tarde y las nietas se cansaron. Entonces la fueron a buscar a la pieza, a la abuela, a la habitación, la despertaron y le dijeron, vieja, no podemos seguir así. La abuela le contesta así con la resaca y se le había corrido el maquillaje y todo. Para mí la calle es la universidad. La paso bien y aprendí toda mi vida. Entonces, a raíz de esto, las nietas le proponen el desafío de hacerle una pregunta de historia. Si la abuela es cierta, sigue de joda. Si no, la abuela descansa. La abuela accedió al desafío, entonces la nieta le dice, ¿qué pasó con Cornelio Saavedra el veinticinco de mayo de mil ocho diez? Y la abuela se queda pensando y pregunta, tengo duda, ¿fue en un telo o en un boliche? ¡No! 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 Mamma, 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 mamma